El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presidido este miércoles una nueva reunión del Gabinete de Crisis constituido por el brote de coronavirus COVID-19 en la comunidad autónoma, en el que se han acordado iniciativas que suman a las ya abordadas en sesiones anteriores. En materia económica, la Junta de Andalucía sigue insistiendo en la necesidad de adoptar medidas de apoyo a los autónomos. Por eso, en la conferencia de presidentes, Moreno volverá a hacer hincapié en la suspensión de la cuota para que se convierta, mientras se mantenga el estado de alarma, en una cuota cero. Mientras tanto, en el ámbito de competencias del Gobierno de Andalucía, el Gabinete de Crisis ha acordado seguir estudiando más medidas para dar cobertura y protección a los 550.000 autónomos andaluces como fuente de creación de riqueza y empleo. Por otro lado, se han abordado a través de la Consejería de Salud y Familias la eliminación del pago para hacer uso de la señal de televisión para las personas ingresadas en los hospitales andaluces públicos. Se trata, como han asegurado, no solo de hacer más llevadera la estancia hospitalaria sin visitas, sino también de favorecer lo máximo posible el acceso a la información relativa al coronavirus, medidas de prevención y consejos y advertencias que se hacen llegar a la población a través de los medios de comunicación. Asimismo, el Gabinete de Crisis, compuesto por el propio presidente de la Junta, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y el consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y el consejero de Hacienda, Industria e Energía, Juan Bravo, han estipulado la creación de una comisión parlamentaria de igual que se reunió a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para informarles sobre las medidas aprobadas inicialmente por el gobierno andaluz. Se va a constituir esta nueva comisión para ir actualizando y reforzando esta comunicación con los representantes de los grupos, una iniciativa que liderará el vicepresidente Marín. El presidente de la Junta de Andalucía ha comentado estas medidas en el transcurso de una entrevista en Canal Sur Televisión.